Desde hace 11 años, el aporte de los trabajadores de la mini-industria camagüeana a renacer se hace sentir. En la población, centros educacionales de la salud y en diversas entidades son conocidos por su calidad y buen gusto las pastas de ajo, cebolla, mojitos, vinagres, salsas y otros condimentos. La higiene, organización y cumplimiento de los planes son permanentes aquí. Por ejemplo, en el 2021 cerraron a más del 103% y para el actual año las metas son superiores. Los reconocimientos más importantes que nosotros hemos obtenido fue la ExpoCAN del año 2020 que obtuvimos premio ahí con el producto pasta de ajo. También la otra premiación importante que tenemos es que fuimos reconocidos como una industria de referencia nacional dentro del Ministerio de la Agricultura y en esta ExpoCAN del año 2022 recibimos una mención con la pasta de cebolla. El proceso de conversión en IPIME también forma parte de nuestras perspectivas futuras de trabajo. O sea, transitamos, estamos transitando en este momento por ese proceso. Esta mena industria agramontina tiene capacidad para producir dos toneladas de alimentos diariamente y por sus altos resultados ostenta la condición de referencia nacional. En Camagüe, Luis Naranjo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.